Entonces, el ser pionero, el de ver cómo una cosa se formó de la nada, con la voluntad de muchísimos trabajadores mexicanos, hablo desde el peón hasta los super técnicos que me lo han querido traer, sobre todo en el aspecto del campo de gol, del centro de convenciones y de telecomunicaciones, pues para mí es un orgullo haber participado en muchas etapas de la vida de CACU. Bueno, este es el principio de mi vida, se puede decir. Mi papá era un contratista chiclero y necesitaba acarrear el chicle desde una montaña que se llamaba hasta Hopelchen. Y en esta época estoy yo aquí de niño, esa foto tiene 70 años o algo, un poquito más. Este avión es un bombardero de la Segunda Guerra Mundial de los que sobraron y lo compró para transportar el chicle. Este es mi papá, mi mamá, soy yo, este es la esposa del piloto y es un tío mío. Esa foto me trae muchísimos recuerdos. Y como puede ver aquí, pues, está la parte profesional de mi título de ingeniero civil, título de abogado, porque un tiempo me dio por ser abogado, aquí de especialización en vías terrestres y los diplomas que me dio Fonatur como fundador de Cancún y otros reconocimientos, ¿no? Aquí también otros cursos que tomé en la UNAM, aquí de relación de abogado. Aquí cuando, pues, me metía a la política, más bien me metieron. Y estuve como secretario de gobierno del Estado de Quintana Roo y secretario de finanzas también. Primero finanzas y luego de gobierno. Aquí en el Colegio de Ingenieros, fui presidente del colegio durante dos periodos, con los compañeros. Es una foto de un chihuahua pacífico, el que me tocó visitar cuando era estudiante. ¿Para la realidad? Sí. Bueno, yo estuve diez años de un lado para otro, entre Guerrero y Oaxaca, entre Guerrero y Oaxaca, en ese tiempo. Pero de esos diez años, cuatro los pasé de soltero, ¿no? Y como al cuarto o quinto año me casé con mi esposa y ya ella me acompañó. Ella estuvo viviendo conmigo en San Marcos, Guerrero, en Texpan de Galeana, Guerrero, en Oaxaca y por último en Tomatlán, Jalisco. O sea, me acompañó en todas partes, en lugares que, pues pueblitos, que algunos no tenían ni luz ni agua, nosotros íbamos plantas, del río íbamos a buscar el lago, etc. Y se acopró muy bien ahí, sobre todo cuando no teníamos hijos. Cuando ya llegó la primera línea estando en Puerto Escondido, pues empezamos a ver que requeríamos estar cerca de un doctor, de ciertas facilidades, principalmente de médicos. Y así que cuando vine para acá y supe que me iba a quedar definitivamente, pues nos sentimos los dos muy felices, porque pues íbamos por primera vez, trabajar yo por primera vez cerca de mi tierra, ¿no? El que era Campeche y Yucatán, porque ya estudié toda mi carrera. Y ella por ser hidratica. ¡Gracias!